Ok, en vista de que les encantó que hablara de lo mala que es la serie de Vilma y que de hecho mi video ya está desmonetizado por alguna extraña razón, tenemos el estreno que literal no solo Dios la abandonó, sino también su propia casa productora, un mundo extraño, y sí, existe el rumor de que esto sucedió porque esta película tiene un protagonista abiertamente gay, y ya sabemos que ha pasado con los últimos proyectos de Disney de este estilo. Y que de hecho déjenme decirles que la película ha sido bastante aceptada y elogiada por la gente por lo natural que se siente que el protagonista sea gay, y la verdad es lo único que destaca de la película, porque todo lo demás es bastante malo, al punto que parece que solo se enfocó en que fuera una película para llenar una agenda LGBT, porque todo lo demás es simplemente aburrido. La película solamente le da de desarrollo a su interés amoroso como 4 minutos, 2 al inicio y 2 minutos al final, y la película dura 2 horas, 2 horas, 2 horas en lo cual todo lo demás se siente como relleno para llegar de punto A a punto B. La película comienza con una de las escenas que yo creo son de lo más interesantes de toda la película, las cuales son unas escenas del abuelo siendo explorador con un estilo animado como historieta 2D, haciendo homenaje a Indiana Jones, mostrándonos como en una excursión su abuelo y su papá de joven del protagonista tienen una discusión por unas plantas que habían encontrado que generaban energía eléctrica, o no sé qué tipo de energía generaban, pero pues les daban toques a algunas cosas. Y la discusión por esta plantita provocó que durante la expedición el abuelo abandonara a todo el equipo y a su padre de joven del protagonista, luego tenemos un salto temporal hasta el presente. El chico que habíamos visto en ese inicio ahora estaba casado, cultiva esa planta para generar energía para toda su ciudad y tiene a su hijo que será nuestro protagonista que es gay. Y les digo que es gay porque tiene como 2 minutos de interacción con el chico que le gusta y se sonroja y todo. Y ese será todo el desarrollo de su relación que veremos porque después de esto solo veremos al chico hablando muy espontáneamente de él. Así como que de repente se acuerda que tiene a alguien que le gusta y lo vuelve a decir. Luego se dan cuenta de que su hierba mágica que genera energía está muriendo de manera muy sencilla, y toda su gente de la ciudad depende actualmente de la energía que estos generan. Nunca se nos muestran que tienen interacciones con otro pueblo, no, todo tiempo es sobre la ciudad. Por lo que se verán envueltos en una travesía dentro de la tierra para encontrar la razón por la cual está muriendo su planta. Y tal vez la sinopsis que les acabo de contar les habrá parecido algo interesante, pero lamento decirles lo siguiente. Ese mundo nuevo debajo de la tierra que se encuentran a lo mucho hay solamente 10 especies, y todas parecen variantes de lo mismo. Todas son gelatinosas, todas parecen slimes de colores, todo lo que es pasto vendría a ser la misma cosa, y literalmente la película tiene un protagonista que podría ser perfectamente una planta, con piernas. Y es que sería exactamente lo mismo, solo se va moviendo de un lado a otro y por conveniencias del guión llega exactamente a donde debe llegar. La historia es de ese tipo de películas en las que todo sucede porque es lo mejor para la historia, y aquí va un ejemplo, mientras bajaban por lo que sería un hueco enorme al centro de la tierra, que los llevará hasta las raíces de las plantas, tienen problemas, y se cae el padre del protagonista, y cae en un lugar exacto en donde se logra encontrar con su padre, que lo abandonó hace varios años. No es así de descarado, pero solamente, no les miento, avanza unos cuantos metros, y se encuentra su padre. Y el protagonista dice, uy, como voy a abandonar a mi padre, agarra una de las motos que llevaban dentro de la nave, que parece que vuela, pero a veces no vuela, sino que solamente se desliza por el piso flotando, y digo este dato porque más adelante los personajes al parecer ocupan la moto para volar, lo cual rompe el sentido de una escena anterior, y de hecho rompe también esta escena, porque pudo haber utilizado la moto para volar y encontrar a su padre más rápido, pero yo creo que esta habilidad aún no la desbloqueaba, o era muy temprano en la película para ocuparla. Pero el hijo es tonto, pierde la moto, y luego se encuentra con un moco azul que crearon para vender peluches de esta película, lástima que nadie la vio, y al parecer es complejo de unos slimes con tentáculos bien raros, que parecen de anime, que se comen todo, pero estaban justo al lado de unas plantitas eléctricas, y ahí el protagonista las recoge, y el moco se electrocuta por accidente por las plantas, y el protagonista le cura la quemadura, y se vuelven amigos. Y curiosamente, sin ninguna brújula, ni mapa, ni nada para que se encontraran, el padre, el abuelo y el hijo se encuentran, y al parecer curiosamente también llega la esposa del papá con una de las motos que vuelan, a veces y a veces no, para recogerlos junto con otra de las exploradoras que estaban ahí. Y en este momento de la película fácilmente tienen ya unas cuantas ventajas del guión, porque parece que el protagonista solo está ahí, y las cosas se mueven solas a su alrededor. No les miento, pasaban como 5 minutos en la película, y decía, ok, eso no puede pasar. ¡Y pasaba! Incluyendo una escena donde pudieron haber volado con la moto, pero no lo hicieron, porque también los adultos aquí tienen 5 neuronas como en Buzz Lightyear, y autodestruyó la moto una de las exploradoras que estaban ahí. Bueno, se salvan, llegan a la nave, y todos aplauden al abuelo, porque es un explorador legendario, tiene su estatua en el centro, junto a la de su hijo, y todos dicen, wow, se rifó mucho ese don, y si les soy sincero, no hizo casi nada ese viejo, ¿eh? Durante toda la historia de la ciudad, él realmente no hizo nada, pero al final de cuentas, su abuelo y su papá del protagonista se atacan porque uno abandonó al otro, y empiezan los problemas parentales, ya saben, típica película de Disney actualmente. Luego el abuelo se comienza a quejar de que su hijo se volvió granjero, y nunca fue un explorador, empezan los problemas parentales, como ya había dicho, y llega un momento en el que el protagonista habla con su abuelo a solas, y su abuelo le dice, ¿cómo vas, mijo? ¿Traes locas a las minitas? Así, cuéntame, cuéntame cuántos ligas has tenido, y el protagonista le dice así tal cual, me gusta un hombre, me gusta un hombre, abuelo, soy gay, soy gay. Bueno, no tal explícitamente, pero sí le dice, no, me gusta un vato. Y el abuelo, en vez de reaccionar como un abuelo de verdad machista, al contrario, le da consejos de cómo ligar, maneras de ligar bastante tóxicas, si me dejan decirlo, pero aquí ya me perdí en la película, porque dejé de entender qué es lo que querían enseñar. Porque todo el tiempo la película tiene un aire de que quiere ir contra la masculinidad tóxica, mostrándonos cómo el papá cocina, es granjero, baila con su esposa, es cariñoso, y por ratos es hasta bastante afeminado, con su forma de hablar, expresiones corporales, y su abuelo es súper tosco, no escucha a los demás, solo se enfoca en sombría, como si todo el tiempo el mensaje que quieren mostrar en la película fuera algo diferente. A veces es masculinidad tóxica, a veces es un viaje, a veces es la unión familiar, tienen demasiadas cosas y lamento decirles, nada lo hacen bien. Al final su papá y su abuelo se dan cuenta que son muy parecidos, y después llegan al centro de la tierra donde descubren que hay un corazón de la raíz, la cual está siendo atacada por todos los monstruos slime. Y para salvar a la planta comienzan a matar a todos los monstruos con la misma planta eléctrica. Y la película pudo haber terminado aquí y salvar todo, pero por alguna razón que ya no recuerdo, creo que el protagonista se pela con su padre porque no quería matar a los animales, y se terminaron viajando en la moto por un buen rato mientras discutían. Y después de volar por un muy buen rato con la moto, salen de este mundo, no me pregunten por dónde solamente salieron por conveniencias del guión, vuelvo a decir, tiene muchos conveniencias del guión esta cosa, pero salen y tenemos el plot twist más fumado de toda la película. Todo el tiempo han estado viviendo arriba de una tortuga gigante. Y el nuevo mundo que habían encontrado eran en realidad sus intestinos, es decir, todo el tiempo estuvimos viendo Cells at Work, el anime de las células. Les comentan a todos, obviamente nadie les cree, el abuelo tampoco les cree, y tiene un arco de redención que apenas dura unos minutos, pero que lleva arrastrando toda la película, y al final resulta que las plantas eléctricas eran en realidad una plaga, como un virus que estaba matando a la tortuga. Hay más interacciones que nos muestran que los adultos solamente tienen 5 neuronas, y al final parece película de Zack Snyder, no les miento, todo se puso gris. La tortuga se comienza a curar rápido y llegan a su casa, el prota no quiere ser granjero, quiere ser explorador y se jala a todos sus amigos, se da un abrazo con su ligue y fin. En que en el caso del abuelo solamente se comienza a llevar bien con su hijo de nuevamente. Bueno, esta película, a diferencia de Last Year, no tuvo una campaña publicitaria enorme, tampoco tuvo tantos trailers publicitarios, y algo que todo el mundo dice que les gustó es que el protagonista se siente muy natural, incluyendo el cómo lo trata su padre, al ser gay, y no dice nada de esto, solamente lo deja vivir. Ahora que si lo vemos de esta misma manera, claramente nadie ha aplaudido la historia, desde un principio parece que está en modo automático todo lo que ocurre, y lo más importante que debió de haber sido el viaje, no se siente emocionante, Los problemas literalmente se hubieran arreglado en tan solo un año, yendo al psicólogo, tal vez dos, después del abandono del abuelo, pero no es así. Literalmente después de como 20 años de que se reencontraron, se volvieron a hablar, y esto lo está repitiendo tal cual como fue la película de Encanto, los problemas de la película están dirigidos a la familia, y las plantas eléctricas solo son una excusa para llevar todo este tema de la manita. Lamento decirles que si Disney abandonó este proyecto, no fue solamente porque su protagonista sea gay, fue porque no hace nada bien la película, y lo único que muestran con naturalidad queda reducido a dos escenas de poco menos de dos minutos cada una. Muchos relacionan esta película con el planeta del tesoro, pero ni se acerca. Si quieren una película animada de aventura, el planeta del tesoro sigue y seguirá siendo a lo mejor que ha producido Disney. Hasta luego, nos vemos pronto, tal vez con un nuevo video de Vilma después de que Marban desmonetizado el anterior. Hasta luego. Hasta luego.